Ya. Bueno, vamos a iniciar con la sesión número uno de ahora la materia de distribución de planta. Déjenme y nada más les comparto la pantalla. Le dicen ya que vean la pantalla, por favor. Ok, muy bien. Bueno, miren, esta materia en nombre se parece a la otra porque lleva la palabra planta, pero es un tanto diferente. Esta materia de distribución de plantas se enfoca al interior de los procesos, cómo, cómo está constituido, cómo está distribuido todo dentro de las fábricas. Es muy interesante y hay muchas, hay algunas reglas básicas de cómo se tienen que considerar los espacios. Incluso hay reglas para aquellos que hacen los dibujos de la distribución de la planta, el layout le llaman, le llaman en inglés para aquellos que los dibujan en autocad. No sé si algunos de ustedes manejan el autocad para dibujar. ¿Han dibujado? Yo creo que sí lo han oído, ¿no? Pero en las clases no se les ha necesitado que usen el autocad. Autocad y SolidWare es lo que uso. ¿Y usas el autocad en el trabajo? Sí, muy poco, pero utilizo más el SolidWorks por cuestión de cuando hay que hacer ciertos moldes, pues ya me mandan más o menos el dibujo para pasarlo a hacer en 3D. Ok. Y el SolidWorks se utiliza mucho para manufactura de piezas o ese tipo de cuestiones. Aunque el autocad, la función de 3D está muy buena y ya también se parece mucho al SolidWorks. Sí, lo que estaba viendo actualmente en la nueva televisión está muy bien. Pues yo daré experiencia en el SolidWorks porque trabajé en un taller de maquinados, entonces sé cómo se maneja todo el proceso de estar haciendo pictures o líneas de ensamble y todo eso. Y el SolidWorks es muy rápido, muy bueno para las piezas en 3D. Pero ya el nuevo autocad ya también trae lo suyo. Bueno, miren, la pregunta era porque la parte de distribución de planta se maneja muy bien en el autocad. Hay quienes todavía hacen algunos dibujos en Excel, pero es muy rústico, ¿no? Hacer una distribución de planta en un layout a escala en Excel no funciona. Apenas en el autocad. Ahorita vamos a ver de qué se trata precisamente lo que es las sesiones de autocad y para la distribución de la planta. Aquí en la foto de esta pantalla les puse una planta que es la Tesla Gigafactory. Esta planta está en el estado de Nevada, Estados Unidos. Es donde se fabrican los carros eléctricos de Tesla. Y bueno, esa es la fábrica más grande del mundo. Mide miles y miles de pies cuadrados. Les recomiendo que vean el video en YouTube. Pongan nada más de Tesla Gigafactory. Hay muchos videos de esta fábrica. Y es sorprendente esta fábrica. Está gigantesca. Y bueno, en la otra imagen que viene en esta pantalla, viene una cierta fábrica con algunos departamentos internos. Viene taller industrial en azul, un área de corte en naranja, un área estampado en verde, área de soldadura en verde claro, mecanizado en rojo, pintura en azul, ensamble en amarillo y el área de oficinas en amarillo pálido. Entonces, normalmente las plantas, muchachos, requieren cierta distribución genérica, vamos a llamar. Por ejemplo, las oficinas. Las oficinas, nunca, casi nunca vas a hallar una planta donde las oficinas están en la parte de atrás de la planta. Nuevamente las oficinas están al frente. Es la fachada, es la presentación de la planta. Cuando llega el personal administrativo, ¿qué pasaría si en tu distribución de planta tú tienes las oficinas atrás? Cuando llega la gente en la mañana a trabajar a las ocho de la mañana, que entran la gente de oficinas normalmente, tendrían que atravesar todo el proceso para llegar a las oficinas. Y luego están los accidentes y están las distracciones, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones genéricas tiene un porqué. Normalmente, las áreas de embarque, ¿dónde estarán en la planta? Esa es otra cuestión genérica de los leyados. Normalmente están, y no es en las partes de atrás, es en las partes laterales, no en la parte de enfrente. Porque en la parte de enfrente normalmente están oficinas y estacionamiento. Entonces, vamos a ver ese tipo de generalidades en esta materia, que es distribución de planta. Ahí viene otra imagen ya de la, de la fabric, de la Gigafactory, de Tesla. Esta no es la de Nevada, esta creo que está en la, en China. Es una que acaban de hacer. Están haciendo una nueva aquí en Austin, Texas. Que están a pasos agigantados. Ya me la terminan. Y bueno, esta materia es de una sola hora. El día de hoy, la estamos teniendo el 31 de enero. Y van a ser cuatro sesiones, igual, 6, 13 y 20 de febrero. 30. ¿Por qué no veo mi plumita? Hoy 30 de enero. El objetivo de, de la materia, bueno, ya en Classroom ya también está la asistencia para esta, para esta clase. ¿Ok? Objetivo, al término del curso, el alumno podrá propiciar el conocimiento de los principios para localizar y diseñar el funcionamiento óptimo de una planta productiva. En la siguiente sesión, incluso, les voy a dar tips para el AutoCAD. Aunque no lo usen, que lo tengan ustedes ahí documentado. Porque ya cuando, cuando los contraten ya como ingenieros industriales, uno de los trabajos más ocurridos que, o lo que le solicitan al ingeniero industrial en las plantas, es de que haga, que plasme la distribución o cómo está constituido todo físicamente, todo el arreglo de la planta, que lo plasme en AutoCAD. Y para hacerlo en AutoCAD, hay ciertos lineamientos. ¿Ok? Por ejemplo, el ancho de los pasillos, los ángulos o los pasillos donde hay puertas, ese tipo de consideraciones. ¿Ok? Vamos a ver principios básicos de la distribución de la planta o del layout. El día de hoy vamos a ver esa parte, la unidad 1, son cuatro unidades. Vamos a ver el principio de integración en conjunto, el principio de la mínima distancia recorrida, circulación de flujo de materiales, el espacio cúbico, la satisfacción y la seguridad, y el principio de flexibilidad. Y bueno, viene también el concepto de cuando se va a construir una planta totalmente nueva o se va a trabajar sobre la distribución de la planta, de una planta ya existente. ¿Quiénes somos? Y todo esto lo pongo siempre, como ya les decía en la materia anterior, en todas las materias. La calificación la vamos a dejar igual. Entonces, ya habíamos comentado en la anterior, el examen final 40%, funcionario 25% o tareas, asistencia el 20% y la participación el 15%. Estos dos libros son los que les recomiendo. El de distribución de planta de Richard Mutter. Este en español casi no lo consigues. En internet viene la versión gratis de PDF, pero en inglés, pero este es muy bueno, de Richard Mutter, que es el autor. Y también viene en el libro de administración de operaciones, el que viene ahí de Chase y de Jacobs. En este también viene muy buena información de layout o distribución de la planta. Ok, bueno, entonces, layout en inglés es la distribución de planta, ok. Es más, en la maquiladora casi nunca te dicen, oye, hazme la distribución de la planta. Ahí te dicen, dame el layout de la planta. Layout en todas las organizaciones. Y aquí viene un dibujo de un tipo de layout. Se me toca que no sea una gráfica de una planta manufacturera. Es más que nada como una planta procesadora de materiales. No sé si ahí hagan blogs o algo por el estilo, de acuerdo al dibujo que veo. Pero me refiero con este ejemplo a que el layout no necesariamente van a ser siempre de fábrica. También puedes hacer un layout de una empresa que no sea de productos, sino de servicios. Por ejemplo, una agencia donal también tiene su layout. Una empresa transportista también tiene su layout de cómo están las oficinas, cómo están los patios para que se estacionen los trailers. Cómo está la parte del área de mantenimiento a los tractores. Entonces, en todas las organizaciones puede haber layout no nada más en las manos. Entonces, los principios que vamos a ver aquí son conceptos aplicables a todos, no nada más a las manos. Y bueno, los principios básicos. Vamos a verlos enseguida, algunos de ellos. En primer lugar, este es el concepto de distribución de planta. Dice, consiste en determinar la posición en cierta porción del espacio de los diversos elementos que integran el proceso productivo o del servicio. Necesito agarrar la plumita allí. No sé por qué razón. A veces sí me deja agarrar aquí el PowerPoint y a veces no. Este es un caso para la araña. No sé por qué. Ya que ya ves en el momento. Ya no me pongo. Entonces, aquí es importante que esta descripción de layout, ahora sí me va de carne. De que lo que dice, en cierta porción de espacio. El espacio en un layout es súper importante. Pero no es, los espacios no son ilimitados. Es un, es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo. De cómo, de cómo, de cómo ir viendo cómo se aprovechan mejor los espacios. Entonces, un layout siempre va a ser determinar posiciones de las cosas en cierta posición de espacio. Repito, los espacios son limitados. Cuando compras una casa o cuando vas a acomodar tu cuarto de cierta manera, pues tienes una limitación de espacio. Y tú normalmente ves en tu recámara cómo vas a acomodar de manera óptima las cosas para que puedas hacer actividades de manera óptima. Aquí en nuestro México, querido, pues ya sabemos que las casas no son muy grandes. Las de tipo de vivienda de razón social, sobre todo de Imonavid. Son casas pequeñas, pero de repente, no sé si les ha tocado esa vivencia de que vas a la casa de alguien y ves que tiene las cosas acomodadas de una manera muy buena. Mejora como la tienes tú en tu casa a veces. Y eso es muy bueno, muchachos, porque ahí te das cuenta, dices, híjole, en la casa yo puedo hacer esto. A mí me ha tocado ver ese tipo de cuestiones. A veces lo que nos falta es el dinero. O sea, fui aquí con la vecina hace como un mes, porque me encargó su casa. Andaba una albañil ahí. Y son casas iguales. De una constructora que la compramos con crédito bancario. Y ahí andaba una albañil haciéndole un trabajo. Y que veo cómo tiene la casa. Y, híjole, yo estoy aprovechando muy mal mi espacio. Entonces, te das cuenta de ahí y dices, híjole, pues necesito meter albañil, pero necesito contar dinero, ¿verdad? Para hacer una modificación pequeña y con esa modificación pequeña puedo tener una mejor de las cosas que tengo dentro de la casa. Entonces, esos los procesos de manufactura es lo mismo. Si tú acomodas mejor las cosas que están dentro de su manufactura, pues puede ser más productiva los procesos. ¿Quién les ha tocado esa vivencia en sus casas? A veces no necesitan ni visitar la casa de alguien. A veces cuando te, por ejemplo, los que hemos rentado casa. Cuando te cambias de una casa a otra, ya te van a quitar la casa o lo que sea. Ahí descubres que puedes acomodar las cosas de manera diferente. Nada más que, pues no tienes, no te das el tiempo muchas veces. Entonces, así sucede en las empresas, muchachos. Y bueno, entonces, el enfoque aquí es que el espacio siempre tiene un límite. El chiste es aprovechar el espacio. Dice, esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material. En las empresas manufactureras, pues vas a estar moviendo materiales de un lado para otro. Entonces, tienes que dejarle el espacio al cristiano que va moviendo el material. Al materialista le llaman en la maquiladora, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho cierta eficiencia con la que la persona va a estar ejecutando su actividad. ¿Alguien ha sido materialista de aquí? ¿Del grupo? Yo creo que ha sido de todo. Humero, ¿qué pasa cuando te dejan los pasillos muy angostos y vas manejando el, ¿cómo le llaman? El roll lift o la mula o el gato, como le llamen. Pues si no tienes cuidado, si puedes golpear o se te puede caer lo que estás haciendo. Puedes dañar el material que llevas ahí transportado. O lo que hagas a una persona. No, aquí donde yo trabajo pasó algo muy similar ahorita que dice eso. El área donde estaban las máquinas de inyección, para poner más máquinas, reducían el espacio donde pasaban los montacargas. Entonces, hay muchachos de calidad que van y chiquen cada cierto tiempo el material para ver que esté saliendo bien. Entonces, el chavo no se dio cuenta y la muchacha tampoco. Y pues se la llevó al montacargas a la muchacha. No pasó nada grave, nada más simples golpes. Pero, bueno, fue de reversa. Si hubiera sido de frente, pues quizás sí hubiera sido diferente la situación. Y le causa un daño más grande con las cuchillas o algo. Sí. Y fíjate, ese ejemplo que mencionas es típico, Luis Alejandro, porque hay muchas empresas. O sea, el espacio, para dar un espacio con seguridad, lo dejan como en segundo plano, porque lo que quieren es que haya más líneas de producción adentro de la nave, de la fábrica. Entonces, a mayor cantidad de líneas, los pasillos los tienes que reducir. Es la ley de Pitágoras, ¿verdad? Tienes que sacrificar algo. Y el sacrificar los pasillos es la primera medida que hacen las fábricas. Eso va en detrimento de la seguridad. Yo he visto que han hecho dos cosas para tratar de ayudar un poco en eso. Una, con el montacargas. El chavo que no montacargas tienes que estar pit y pit en el proceso donde hay gente pasando. Y otra que en líneas cerradas, en caminos o pasillos cerrados, ponen una especie como de espejo en la parte del techo donde se mira. Es como 360 grados, está como curveado. Y se mira realmente las cuatro entradas. Que he visto en muchas maquiladoras ese tipo de espejo. Y fíjate que esos espejos sí están muy buenos, están geniales. Evitan accidentes de cierta manera. Hay ciertas reglas básicas también que se pueden implementar, así como los espejos, para mejorar la seguridad. En casos ya cuando no hay soluciones definitivas. Por ejemplo, hay maquiladoras donde la gente que hay en los procesos es tanta. Que, por ejemplo, cuando hay descansos o el cambio de turno, se genera una congestión muy grande en los pasillos. Entonces, a mí me ha tocado participar en proyectos de mejora donde, por ejemplo, es como en las calles. No implementas para que en el pasillo, si tú circulas de ida o para el lado que vayas, agarres tu lado derecho cuando vas manejando en la calle. Entonces, si no implementas ese tipo de reglas, todo el mundo se va por donde quiera. Y, por ejemplo, en el cambio de turno se hace un cambio. Todo el mundo quiere irse por donde mismo, los que vienen de allá para acá y los de regreso. Entonces, implementas, cada quien circula por su lado derecho y pones una línea central en el pasillo. De la línea central a la derecha, tú te tienes que ir. Y los de regreso vienen en el lado contrario. Medidas básicas. Entonces, muy bien. Y bueno, así como tenemos que tener en cuenta las consideraciones o tener consideraciones para el movimiento del material a la hora de estar elaborando un leyado, pues también para el almacenamiento. El almacenamiento es crucial en las fábricas. Tenemos ahí una ventaja que hay que aprovechar todo el espacio cúbico de la nave. Entonces, están los famosos racks, ¿no? Para almacenar materia prima. Nada más que sí hay que tener cuidado con las capacidades de almacenaje de los racks. Todo tiene un límite. Tienen un peso específico los racks. Entonces, la altura tiene que ser una altura segura que aguante el peso. También te tienen que tener en cuenta trabajos indirectos, dice aquí, y todas otras actividades o servicios. Por ejemplo, las actividades de mantenimiento. Una máquina inyectora que está pegada a la pared y pues no funciona muy bien el técnico que la programa y va a ir trabajando todos los días. Y a la hora que le van a dar el mantenimiento, te dan cuenta que cuando le van a abrir la puerta donde están los breakers, donde eléctricos para checar los cables y todo eso, no alcanza a abrir la puerta bien. ¿Por qué? Porque no le dejaron el espacio suficiente para darle el mantenimiento. Entonces, cuando se hacen los layouts, se tienen que tener esas consideraciones. Hay ocasiones en que es necesario a un modo mover los equipos para darle el servicio necesario de mantenimiento a los equipos, ¿no? Entonces, si es, como son actividades que no son muy frecuentes, a veces no se les toma en cuenta. El mantenimiento normalmente es mensual. Entonces, como no es de todos los días, no le dan mucha importancia. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en uno de esos paneles hay un incendio y la puerta no abre lo suficiente? Y pues le va a haber un problema muy serio. ¿Ok? Entonces, son consideraciones que se tienen que hacer a los layouts o a las distribuciones de la planta. Hay cuatro posibles situaciones por las que se puede originar el elaborar un layout o una distribución de planta. Aquí se menciona como naturaleza de los problemas de la distribución de planta. Cuando se tiene un proyecto para hacer una planta completamente nueva, ahí es necesario que nosotros como ingenieros industriales nos hagamos un layout desde cero. Y ahí es cuando podemos aprovechar para hacer buenos pasillos, amplios, para hacer puertas amplias también. A mí me ha tocado ver donde hay plantas, donde la puerta está muy angosta, como las puertas de la casa. Que miden, ¿cuánto miden? Como un metro o 90 centímetros las puertas. En las fábricas no puedes hacer puertas tan pequeñas. Sobre todo si tienes equipos grandes, como máquinas inyectoras, prensas, tornos. Con este tipo de equipos que son muy amplios, ¿no? ¿Qué pasa cuando se descomponga el equipo o ya sea obsoleto y lo tienes que sacar de la planta y meter otro nuevo? Tienes que dejar puertas amplias, pasillos suficientes. Me ha tocado ver plantas donde para sacar el equipo, ni modo, tuvieron que destruir las paredes. Y abrir otra puerta más grande. Entonces, desde el inicio podemos dejar las instalaciones de manera flexible. ¿Por qué? Porque tienes la suerte de que estás diseñando una planta completamente nueva. Otra necesidad puede ser cuando hay una expansión. O cuando se va a trasladar de un lugar a otro, a una planta que ya existe, a una nave que ya existe. Te vas a llevar todo un proceso, ¿no? Te vas a expandir. Cuando se reordena una distribución ya existente, o sea, ya está la planta. Pero te has dado cuenta que no es muy óptima la instalación, la distribución de los equipos, de los pasillos. La gente siempre se está accidentando. Cuando da vuelta el montacargas, ahí rosa en la máquina y siempre la máquina ya está toda golpeada. Ah, bueno, entonces se requiere una reordenación de la distribución que ya existe. Y la última es cuando hay ajustes menores en distribuciones ya existentes. O sea, no hay mucho problema, pero sí requiere ciertos ajustes para hacerla, de manera óptima, la distribución de la planta. ¿Qué objetivos persigue la distribución de la planta? De una buena distribución de la planta. Mejorar el funcionamiento de los procesos de manufactura. Minimizar la inversión en equipos. Lo que decía ahorita el compañero, ¿qué pasa? Pues ahí andaban atropellando a la montacha al montacargas, ¿verdad? Pero los equipos también los puedes dañar con los montacargas. Hay equipos, los equipos de inyección de plástico, por ejemplo, son un equipo muy costoso. Y lo golpeas y le generas un daño costoso, pues puedes dañar ahí el equipo. Entonces, minimizar la inversión en equipos, aumentar la producción. Cuando el materialista que decíamos tiene el pasillo suficientemente amplio, llega rápido desde el almacén a surtir los materiales donde necesitan la línea de producción. Pero cuando está muy angosto, le va sacando a no golpear a la muchacha que va allí por un lado, a no golpear los estantes que están allí a un lado del pasillo, a no golpear los equipos. Entonces, el tránsito que hace el materialista, el trayecto, lo hace más lento para cuidando, ¿verdad? Hay de todo allí. Hay materialistas que son cafres también. Están rápido y pase lo que pase. Pero se aumenta la producción cuando se hacen trayectos rápidos. Reducen los costos. Al final de cuentas, se mejora el servicio de los clientes. Entonces, y ojo, la voy a poner en verde la última. Se aumenta la satisfacción del personal de la empresa. Miren, a mí me ha tocado visitar plantas de la misma empresa. Donde hay plantas que tienen muy buena distribución adentro de los procesos de manufactura. Pero hay plantas de la misma compañía en otras ciudades donde vas y está todo amontonado. Y la gente así trabajando casi espalda con espalda y cachete con cachete, como dice la canción. Entonces, y ahorita en tiempos de pandemia, todavía es más crítico, ¿no? Entonces, cuando una planta, la distribución de la planta está bien diseñada, los espacios bien ejecutados, empiezas a trabajar más seguro, con más confianza, te sientes más a gusto. Entonces, aumenta la satisfacción del personal de la empresa. También en las áreas de oficinas, en los baños. ¿Cómo están los baños de sus empresas? A ver, chismé. ¿Tienen espacios suficientes un cubículo de un baño? Algunos no. Hay veces que no, ¿verdad? Es muy triste o muy molesto cuando vas a un baño en la planta y muy apenas cabes. Y luego, pues te levantas ya para hacer lo que tienes que hacer después de lo que haces del baño, de hacer tu limpieza, y no hayas ni cómo acomodarte, ¿verdad? Para hacer tu limpieza. Entonces, como persona trabajadora, pues no estás a gusto trabajando allí, ¿no? Haces donde andas allí, dando vueltas así como chiquitos de puntitas para caber. Nadie trabaja a gusto en un lugar como ese, ¿no? Entonces, en general, la distribución de planta consiste en hallar la ordenación más económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. Entonces, que deje, que sea económica, que deje buenos dividendos porque es óptima la distribución, pero sobre todo que los empleados se sientan seguros y a gusto en un ambiente de trabajo así. En las casas es lo mismo, ¿verdad? En una casa amplia, pues viven mejor que una montonada. Ya hay muchos artilugios actualmente para aprovechar los espacios, tanto en las fábricas como en las casas. Principios básicos. Hay seis principios básicos en los layouts. El de integración conjunta, que nos habla de que todos los factores afectan a la distribución. O sea, no nada más los factores de ingeniería. También tenemos que tener en cuenta los factores de administración, los factores del que mueve los materiales, los factores del que da el mantenimiento, los factores de toda la gente que está adentro, que va a hacer uso de la nave industrial. No nada más del jefazo, ¿verdad? Del operario que está ahí todo el día trabajando. Oye, pues, si va a ensamblar piezas y va a estar dando vuelta a tomar piezas por acá, pues dale el espacio suficiente, no que esté pegándose codo con codo con el que está al lado. Entonces, aquí entra también la parte de la ergonomía, del conocimiento que tengamos de la ergonomía para dejar espacios suficientes. El principio número dos, movimiento con distancias mínimas para mover materiales, equipos. Tiene que haber distancias mínimas a respetarse. El principio número tres, circulación de los flujos de los materiales. Tenemos que dejar pasillos propios para que circulen los materiales. El principio número tres. Cuatro, utilización efectiva de todo el espacio. Hay que recordar que el espacio no nada más es cuadrado, es cúbico. Entonces, tenemos que aprovechar el espacio también hacia arriba, no nada más a nivel del suelo. Fíjense que acá me gustó una mejora que se hizo en la planta, en Ártir. Donde yo soy la planta 2 del Areo. A nivel de piso, bueno, pues, están las líneas de producción. Están las áreas donde se va haciendo el ensamble del arnés, el cableado eléctrico. Ya cuando se termina el producto terminado, al final de la línea, hay un equipo que se llama Alro, y ahí se alza la prueba eléctrica del arnés. Y luego enseguida están los tableros de inspección de la gente de calidad, donde verifican que dimensionalmente está bien el arnés. Le hacen una inspección visual y de ciertas especificaciones del arnés. Cómo va enredado para empacarse, si lleva la etiqueta correcta, legible, el código de barras, toda esa parte. Y luego ya está la tarima de empaque. Y a un lado de la tarima de empaque, está un sistema central de cómputo, donde ahí el operador que empaca está haciendo el registro de códigos de barras, del lote, la tarima, una serie de cosas. Pero ahí está la computadora, con su teclado, con su monitor, una impresora, y ocupa cierto espacio. Y siempre les estorba a la hora de estar empacando allí. Entonces a alguien se le ocurrió, de sistemas, de esa computadora ponerla arriba de la tarima de empaque. No estorba de manera aérea. Está colgando de una estructura de arriba. Entonces está muy cómodo porque el monitor está aquí a la vista y la pistola de escáner está colgando. Nomás la agarra el operador, escanea y no le estorba nada acá abajo, a como estaba antes. Todavía no lo implementan en todas las líneas. Está en un proceso. Pero ese es un muy buen ejemplo, muchachos, que el espacio, tenemos que pensar, es cúbico. Hay que aprovechar también hacia arriba, no nada más hacia los lados del espacio. Y el principio número cinco es el de satisfacción y seguridad de los trabajadores, que es el fin final de la distribución de planta. Y el número seis, la flexibilidad. Toda instalación tiene que ser flexible, como decíamos, para meter equipos, sacarlo, para dar mantenimientos, o para cualquier cambio, para hacer, dice aquí, reajustes. Ahí les puse una grafiquita en el lado derecho de medición. Nomás que viene en el sistema inglés en pulgadas. Ah, bueno, en la parte de abajo vienen centímetros. De medidas básicas, por ejemplo, en estaciones, estaciones de trabajo. Por ejemplo, viene ahí la dimensión E, que es el ancho donde la persona debe estar sentada. Y acá viene que viene, puede variar de 41.9 a 44.4 centímetros. Casi medio metro. Entonces, si tú le das ahí, para que la persona esté sentada en la estación, 40 centímetros, pues está por debajo de ese límite. Entonces, va a estar la persona ahí muy apenas apretada. ¿Ok? Hay un pasillo que dice zona de circulación, que viene con la letra G. ¿Ok? Y aquí viene que la letra G es de 91.4 centímetros. Ese es un mínimo. Si lo dejas un poquito más amplio con holgura, es mejor. Hay otra zona de circulación que viene con la F. que es un poquito menos amplia, que es para una persona que va transitando. Son zonas de tránsito donde no hay zonas de carga. 76.2 centímetros. Entonces, ya hay lineamientos. La próxima clase le duele traer lineamiento para autocarro. Son lineamientos generales. ¿Preguntas ahí? No. Esas distancias, muchachos, son en base de la ingeniería industrial, una parte que se le llama ingeniería industrial a la antropometría. ¿Cuánto mide el humano promedio? No es lo mismo un mexicano que un gringo. Allá son medidas diferentes, normalmente más amplias en Estados Unidos, porque el gringo es más grande, más ancho. Hay de todo. Entonces, son promedios de poblaciones. El principio número uno, a grosso modo, dice que la mejor distribución es la que integra las actividades auxiliares. Es el principio de integración. Hay que tener en cuenta a todo mundo, no nada más también a los de mantenimiento, a los de manufactura, a todo mundo. Dicen, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes, alcanzar la integración de todos los elementos o factores implicados en la unidad productiva para que se funcione como una unidad con un solo objetivo. El principio de la mínima distancia. A igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta. Es el principio de mínima distancia. Por ejemplo, ahí viene un layout con diferentes departamentos. El de producción que es el naranja. Hay otro de producción que es el verde, el lado izquierdo. Y luego viene almacenamiento de material y administración de polvos. Y al lado derecho viene otro que es almacenamiento de material y administración de polvos. Son como dos celdas iguales, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Entonces, si el material de producción se va a mover de ahí donde está el cuadro inferior verde, de este, hacia arriba, hace sentido que esté posicionado enseguida para que haya un flujo recto de distancia más corta. Ahí está la puerta. Luego de aquí hacia acá. ¿Ok? ¿Se acuerdan de, en ingeniería de métodos, ya vieron yo creo que el diagrama de espagueti? Tratar de evitar que haya cruzamientos de materiales de un lado a otro de la planta, que sean flujos directos. ¿Ok? De esa manera, vamos a estar asegurando que las distancias de la transportación sean mínimas. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de la mínima distancia recorrida. Procurar que los recorridos efectuados por los materiales y por los hombres también de la operación sean óptimos, lo cual requiere economía de movimientos, de equipos y de espacio. ¿Ok? Como hombres, entre menos camines de un lugar para otro, vas a terminar menos cansado en el turno, menos fatiga. Los equipos igual no se cansan, pero se deterioran. Entonces, entre mayor distancia estar recorriendo los equipos, van a tener un desgaste más prematuro. Entonces, principio de la distancia mínima. Principio de la circulación o flujo de materiales. En igual de condiciones, es mejor aquella distribución o layout que esté en el mismo orden a la secuencia en que se transforma el producto. Se tratan o montan los materiales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a armar un producto que tenga para armarse secuencia, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, los procesos donde se ejecutan esos pasos deben estar contiguos para que el flujo de materiales sea efectivo. El 1 enseguida del 2, el 2 enseguida del 3, donde los números son secuencia del proceso. El 3 enseguida del 4 y el 4 enseguida del 5. De esa manera va a haber una circulación o un flujo óptimo. De acuerdo a cómo se van transformando los materiales. Hay ocasiones en que ese flujo, ahí está por departamentos grandes. Se hace, pero a manera de celdas. Entonces, esa es otra manera de hacer un flujo también adecuado. Y es por departamentos, pero puede ser la manera de celdas también. Ese es el principio 3. Faltan 3 ya para terminar. El 4 es el principio de espacio cúbico. Hay que aprovechar todos los espacios. Les puse un ejemplo en el lado derecho. El de arriba. Ahí se ve donde es como una compañía transportista. Hay trailers allí y hay cosas que se están utilizando allí en el proceso. Y el único lugar donde se aprecia que se está aprovechando el espacio cúbico es donde están los racks. Ahí es donde están los montacargas. Entonces, se antoja que ahí en ese proceso, pues hay cierto desperdicio de la altura del edificio. Que ante una ampliación o algo, se puede aprovechar ese espacio hacia arriba. Pero fíjense en las fotos de abajo. Es más, está en una foto de la casa. Hay un concepto de la industria, muchachos, que se llama mezanín o mezanine. Es uno de los conceptos, ahí viene el lado izquierdo. El uso de mezanines nos ayuda a aprovechar el espacio cúbico. Un mezanine es una estructura que se construye para tener algo en un segundo nivel o hasta en un tercer nivel. Sin construir un piso, segundo piso o tercer piso en toda la planta. Se hace a través de una estructura metálica. Se le pone un piso allí de madera o puede ser también de concreto. Entonces, de esa manera, ahí debajo donde está, si ven el montacargas naranja que está allí. Enfrente del montacargas hay un espacio allí inferior. Que allí puede haber líneas de producción o de ensamble. Luego acá arriba puedes tener más cosas. Ahí está incluso está un palet jack. Veo que está con una tarima. Y luego ese cuadro que está allí donde está en frente de la tarima con el montacargas puede ser un elevador en donde tú estés bajando y subiendo materiales. Luego tienes un área de almacén tal vez de partes en el tercer, en el segundo nivel del mezanín. Pues los mezanines son muy prácticos a la hora de hacer una distribución de planta, de proponer un mezanín. Oye, ya no hay espacio para almacenar partes de repuesto. Haz un mezanín. Aprovecha el espacio público. Obviamente los mezanines hay que tener cuidado que no haya cosas muy pesadas. En un mezanín, por ejemplo, no puede haber máquinas inyectoras o prensas o cosas. Eso va en el piso de concreto firme. Ahí viene un concepto del tipo mezanín, pero en una casa. ¿Qué pasa cuando en una recámara quieres meter dos o tres personas y nada más hay espacio para una cama? Pues pones una litera y hay literas triples ya. Y de esa manera aprovechas el espacio público. Es el mismo concepto del mezanín, pero en la casa. Entonces, el principio del espacio público, ahí en la explicación dice, la economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. Y ahí viene, dice, bueno, algunas cosas como se puede aprovechar el espacio público. Almacén de materiales en racks. Uso de espacio para equipo aéreo, por ejemplo, monitores, computadoras. Acá colgando arriba. Las cámaras, esas casi siempre están arriba de la vigilancia, ¿no? Los ductos de aire acondicionado también. Hay pasillos superiores. Hay plantas que me ha tocado visitar, donde las visitas van transitando por un pasillo, una estructura superior por arriba, por encima de los procesos. En vez de tener pasillos de circulación por abajo. Y bueno, al final de cuentas, tener flexibilidad para construir segundos pisos también para aprovechar los espacios cúbicos, ¿no? Quinta y penúltimo principio de la satisfacción y la seguridad. Al final de cuentas, la buena distribución de la planta es para que la gente que esté trabajando adentro allí, trabaje a gusto y que esté satisfecha con el trabajo que hace, porque eso va a reflejarse en productividad, ¿no? Entonces, dice, la igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. Entonces, garantizar la seguridad y satisfacción y la comodidad del personal, consiguiéndose así una disminución en el índice de accidentes, que mencionaba hace rato, al haber más espacios, pues va a evitar toques de gente o que las atropelle, los montacargas o los malditos. Entonces, disminuye el índice de accidentes y, pues, la gente se va a sentir trabajando en un ambiente seguro. Esa foto me gustó porque es un proceso muy manual ese que se observa allí. Si se fijan, la gente tiene, es como una fábrica de ropa. Tienen, pues, tienen buenos espacios trabajando entre las personas. Se ve como una distribución de planta buena. Las líneas que se ven como cafés, esas no son pasillos. Son como bandas transportadoras o, ah, no, son las lámparas que están colgando del techo. Son acá como cafés que se ven en las lámparas. Esa es otra de la parte de aprovechación del espacio. Por último, principio de la flexibilidad. Esto obedece a que una planta ya existente, muchachos, de repente va a requerir de cambios. Entonces, tenemos que dejar los equipos o toda la planta construida de tal manera de que pueda haber cambios relativamente fácil. Por ejemplo, las paredes internas de las plantas recomiendan que no sean de bloco de ladrillo. Se recomienda que sean de chin-rock porque son fáciles de remover. Entonces, a eso se refiere el principio de flexibilidad. Dice, siempre será más efectiva la planta, la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. Entonces, la distribución en planta necesitará con mayor o menor frecuencia adaptarse a los cambios en las circunstancias bajo las que se realizan las operaciones. Por ejemplo, a lo mejor hubo un cambio en la demanda. Tenemos que sacar equipo que produce a cierta velocidad y meter un equipo más rápido. Entonces, si ese equipo trae diferentes dimensiones, bueno, pues el principio de flexibilidad me marca que debo dejar las puertas suficientemente anchas, espacios de acuerdo al equipo que ya está instalado para poderlo sacar y poder meter otro equipo, ¿no? Entonces, tiene que haber flexibilidad. Digo, y parte de ellos, por ejemplo, no paredes sólidas adentro, paredes de chin-rock, puertas amplias, espacio hacia arriba también puede ser que sea suficiente. Ese fue el sexto principio. Y por último, ya nada más, hay cuatro tipos de clásicos de la distribución de la planta. Por posición física, por producto, por proceso y por grupo o células de fabricación. Y esas las vamos a ver en la clase siguiente. El típico, el que más se conoce, pues es el de por proceso y el de producto. En los últimos años ha venido creciendo más y más el de células de fabricación, porque es muy flexible para la manufactura esbelta. Pero también existe el de por posición física. Ese es más de obras, de grandes obras, ¿no? Cuando construyen un avión, cuando construyen un barco, cuando construyen una gran instalación de dimensiones gigantescas. Utilizan de por posición física. Lo vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Está muy interesante lo de distribución de planta. La semana que entra les voy a mostrar algunos tips para lo del AutoCAD, como les mencionaba. En esta ocasión, para esta materia, la tarea va a ser un cuestionario de Clarum. Todavía no lo publico, lo tengo como al 80 terminado. Un ratito más ya lo subo. Cuestionario de Clarum. Entonces, para que si en las dos materias nada más tengan un trabajo en investigación y les dé tiempo. ¿Preguntas, jóvenes? No, ninguna, profesor. A lo mejor les voy a encargar una tarea, una foto. No sé que las compañías tienen confidencialidad de no divulgar cómo están constituidos los procesos por secreto de manufactura. Pero a lo mejor hay ciertas áreas donde sí podamos tomar fotos de distribución de espacios o algo. Por ahí sí pueden tomar algunas fotos y compartirlas para ponerlas en un PowerPoint y tomarlas de ejemplo de la clase. Pero donde sí les permitan tomar fotos nada más. Bueno, déjenme, tomo la asistencia de esta clase. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderla tomar. Estamos los mismos de la otra clase. En total, nueve participantes. Y bueno, jóvenes, como le dimos continuo, pues ahora terminamos un poco más de temprano. Aunque ya no tanto, ya ahora son las 12.40. Me salió un poquito. Ya tomé la asistencia. Y pues sería todo por la clase de hoy, jóvenes. Gracias. Gracias.